Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, lineales, con coincidentes constantes y no homogéneas con el método de variación de parámetros el cual consiste en encontrar una y homogénea y sumarle una de parámetros como va a ser el método de variación de parámetros, ocupamos una Q de X ¿Alguien recuerda que era Q de X? ¿Qué era eso? Esta que está aquí por ejemplo sería el F de X Tenemos que hacer que este valga 1 para que se llame Q de X ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Cuánto es este de 53? Este va a ser el Q de X, el 25 Vamos a obtener la y homogénea ¿Cómo se obtiene esa? Sí, pero primero hay que hacer esta homogénea ¿Cómo hago homogénea esa? Es igual a 0 y ya se vuelve homogénea Yo ahora sí voy a resolver esa ecuación diferencial homogénea Usando la ecuación característica Que es una versión algebraica De la diferencial Tengo una ecuación algebraica de grado 3 Voy a tener ahí 3 M La cual puede ser 3 reales diferentes 3 reales repetidas 1 real, 2 imaginarias 1 real, 2 complejas Y depende de eso va a ser la y homogénea ¿Cómo encontré ahí las soluciones? Entonces factorizamos Una de las M Entonces si factorizo Esta va a ser la M1 Yo despejo esto para acá Va a ser M1 Igual A 0 entre M cuadrado más 25 M1 sería 0 ¿Cómo encuentro las otras dos M? La M2, 3 Igual Despejo la otra ahora Va a quedar M cuadrada más 25 Igual a 0 sobre M Esto va a quedar M cuadrada más 25 Igual a 0 ¿Cómo encuentro aquí la M2, 3? Puedo despejar También puse la fórmula general Lo que sea ahí Me va a quedar menos 25 ¿Y cómo quito la potencia? Como es cuadrada Aquí más menos Aquí es igual a raíz De menos 25 5 imaginarios 5J Entonces esto es un caso Donde tengo Una solución real Y dos imaginarias Ya saben que si ustedes se meten En el 5J Aquí Pues le va a dar 0 Igual a 0 Si se meten En el menos 5J En cada M Le va a dar 0 Igual a 0 O meten el 0 En cada M Le va a dar 0 Igual a 0 Así podrían comprobar Que están bien Esas tres soluciones Esas son de la ecuación Algebraica Ocupo así La solución De la diferencial De la parte homogénea Cuando es real ¿Cómo quedaría aquí? ¿Y cuando son imaginarias ¿Cómo quedan? ¿De qué? ¿Qué más? Ahí estaría la solución homogénea Ok Aquí es igual L a 0 1 Ahí está La solución homogénea Queda así Porque era 1 real Y 2 imaginarios Y luego La de parámetros Dijimos que era una copia De esa que está ahí Pero en vez de C1 Va a ser la U1 Que es una función Que depende de X En vez de C2 Va a ser la U2 Como es una copia Eso que está ahí También se repite aquí De hecho Esto que está aquí Es la Y2 Luego más Ponemos aquí la U3 Ponemos aquí la U3 Y también se repite este De hecho este De hecho este que está aquí Es la Y3 Y que es la Y1 Y que es la Y1 Entonces Sería el 1 Que también está aquí Ahí está la Y2 Ahí está la Y de parámetros Hay que encontrar Cada una de las U Que es la Y2 Y que es la Y3 Y que es la Y3 Y que es la Y3 Derivada de U3 Y siempre se igualan a 0 Excepto la última ecuación Como son tres ecuaciones Formar aquí la segunda ecuación Lo que van cambiando Lo que van cambiando Nada más Es que se van derivando Las Y Igual a 0 Solamente la última Es la que se iguala Q de X Esta es la última Porque son nada más Tres U Son tres ecuaciones Derivamos las Ys otra vez Como es la última ecuación Ponemos aquí El Q de X Entonces Vamos a mandar eso A una ecuación matricial Para resolverlo La matriz A Por B Igual a Matriz A por X Igual a B Donde A Es la de coeficientes El vector X Es siempre lo que andas buscando Como sale de la Estructura de parámetros Están las derivadas de la U Y el vector B Es lo que está después Del igual Esta es una ecuación matricial Entonces vamos a llenar eso Y dijimos que era la Y1 La Y2 Y3 Y3 Aquí es igual La derivada de 1 Recuerda que la segunda fila Es de derivadas Y la derivada de coseno de 5X Y derivada de seno de 5X Derivada de 0 Porque la siguiente fila Es la derivada De la derivada Y derivada de menos 5 Coseno de 5X La derivada de 5 Coseno de 5X Que dijimos que era El Q de X Pues recuerdan El Q de X Dijimos Cuando volvíamos este 1 Lo que quedaba Era el Q de X Ahí está esa matriz O esa ecuación matricial Que hay que resolver Anteriormente ¿Qué método usamos? ¿Cuál usamos? La sesión pasada ¿La matriz de qué tamaño era? ¿Y la anterior ¿De qué tamaño era? ¿Y ese cómo lo hicimos? ¿Por Cramer? ¿O por inversor? Es Cramer Vamos a hacerse con la inversa Vamos a ver ese Con el método de la inversa Ya tienen uno Con el de Cramer ¿No? De 3 por 3 Entonces Para la inversa Lo que tienen que hacer Es un despeje De matrices Recuerden que Para despejar matrices Es diferente ¿No? La forma del álgebra Ahí Como quito esta A Tendría que multiplicar Por una A inversa Del lado izquierdo Y lo que haga de un lado También del otro Igual que en el álgebra Común y corriente Pero tiene que ser Exactamente igual Esa es la diferencia Pues Que no puedo hacer esto No puedo hacer eso Ahí Tiene que ser exactamente igual Si lo hice del lado izquierdo También aquí Tiene que ser del lado izquierdo Recuerden que era igual Una matriz inversa Por ella misma Era la identidad Recuerden que era igual La identidad por una matriz Era la misma matriz El método de la inversa Es esto de aquí Es simplemente despejar la X Y así encuentran la X Así como está ahí ¿Cómo sería entonces? Pues tengo que Sacar la inversa de A Esa es la matriz A ¿Cuándo hay? Tengo que sacar la inversa A esa Y después hacer el producto De esa matriz Con el vector B Tengo que hacer eso Sacarle la inversa A la matriz A Y lo que me dé Multiplicarlo por el vector B Y así yo tendría yo El vector X Que el vector X Dijimos que era Lo que andaba buscando Vamos a hacer eso Ahorita Hay que sacar la inversa A la A ¿Alguien recuerda Cómo ha sacado Una inversa? Estaba un método Que era como El de Gauss Que ponías La matriz A Le pegabas la identidad Y aplicabas Las reglas de Gauss Lo que te quedaba De sobra Era la matriz A Había otro Que era por fórmula Que era así Uno Sobre determinante Por la junta de A ¿Alguien recuerda Que era la junta de A? Era la cofactor Traspuesta ¿Y cómo es sacada la cofactor? Era otra matriz más De 3x3 Que va a salir De la matriz A Porque es la cofactor De A Vamos a la matriz A Entonces Vamos a sacar La cofactor de A Para luego Trasponerla Y que nos de la junta ¿No se acuerdan Cómo saca la cofactor? Te van a acordar La cofactor Va a dar otra matriz De 3x3 O sea Va a tener Igual Nueve registros ¿Cómo saca el registro 1-1? Vas a eliminar La fila 1 Y la columna 1 Y vas a sacar El determinante De lo que te quede De lo que te quede Es decir Acá el determinante de eso El coseno de 5x El seno de 5x Estaría mal ¿no? Porque dijimos Porque dijimos que íbamos Que íbamos a quitar La fila 1 Y la columna 1 ¿Ok? Sería más bien El determinante Del menos seno de 5 seno de 5 seno de 5x Vamos a sacar Menos de 5 seno 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 de 5 sen a y sacando determinante de lo que me quede ahí también aquí lleva unos signos como es el registro 1 1 la suma de 2 es par sería positivo ok vamos con el registro el que sigue es el 1 2 qué va a hacer entonces quitar la fila 1 columna 2 y va a sacarle determinante de lo que te dé es decir sería 0 0 5 coseno menos 25 coseno y como es el registro 1 2 la suma de par está impar estrés no este lleva sigo negativo cada uno es un registro no es una resta es un registro luego sigue el registro que 1 1 3 1 más 3 da 4 va a ser par te vas a la matriz A y quitas el 1 3 es decir fila 1 columna 3 y voy a sacar determinante de eso 0 0 menos 5 coseno menos 25 coseno lo vamos con el registro de abajo como se llama el de abajo que sería 2 1 2 más 1 son 3 es impar hay un signo menos entonces vas a quitar la fila 2 ahora columna 1 coseno seno coseno seno menos 25 coseno menos 25 seno que registro sigue 2,2 la suma es par va a ser más te vas a ir al 2,2 a la fila 2 columna 2 y saca el determinante de eso 1,0 va a ser 1,0 0 menos 25 seno de 5x ¿cuál registro sigue? 2,3 la suma es impar va a ser aquí un menos 2,3 fila 2, columna 3 1 coseno 1 coseno 0 menos 25 ¿qué registro sigue? 3,1 3 más 1 4 o sea que va a ser positivo ¿no? porque va a ser par aquí va a ir un más el registro dijimos 3,1 fila 3 columna 1 coseno seno y menos 5 seno 5 coseno ¿cuál registro sigue? 3,2 la suma es impar o es par 3 más 2,5 es impar entonces va a ser aquí negativo es el registro entonces dijimos 3 2 1,0 1,0 y seno 5 coseno y al último ¿cuál falta? es par o impar 3 más 3,6 es par entonces quitamos la fila 3 columna 3 y lo que me queda es el acuerdo determinante 1,0 coseno menos 5 coseno así voy a sacar la cofactor de A la matriz cofactor hay que sacar entonces cada determinante son de 2 por 2 son más sencillos si lo hago por Cramer voy a sacar ahí 3 determinantes de 3 por 3 y 4 con el de A voy a sacar 4 determinantes de 3 por 3 aquí voy a sacar solamente 9 de 2 por 2 entonces sería este por este ¿cuánto es 25 por 5? menos por menos más seno por seno seno cuadrado cuando va hacia arriba recuerden que es negativo menos por menos más 25 por 25 25 por 5 coseno por coseno saco el 125 y factorizo el seno cuadrado de 5X más el coseno cuadrado de 5X ¿qué dijimos que era seno más coseno? ¿cuánto son cuadrados? 1 pues este determinante va a ser 1 y va a ser 125 este va a ser el registro 1 1 125 luego este de aquí siempre que tengan una fila completa de ceros o una columna completa de ceros va a ser 0 determinante este va a dar 0 no importa el tamaño que tenga siempre que tenga una fila de puro ceros va a ser 0 o una columna de ceros va a ser 0 aquí ya también este tiene una columna de ceros luego este de aquí va a ser así va a ser menos 25 ¿qué? coseno por seno y cuando va hacia arriba recuerden que es negativo ¿cuánto es menos por menos? más 25 otra vez coseno por seno ¿qué va a pasar ahí? sí también va a ser 0 esta ¿no? este que registro es el 2,1 y ahora el que sigue va a ser menos 25 seno de 5x hacia arriba negativo menos 0 va a quedar eso mismo aquí está el registro entonces 2,2 el que sigue va a ser menos 25 seno de 5x ¿cuánto va hacia arriba? negativo menos 0 esto va a quedar el registro 2,3 y luego este por este va a ser 5 coseno cuadrado de 5x menos porque va hacia arriba menos por menos son más más 5 seno cuadrado de 5x puedo factorizar el 5 ya que es igual coseno cuadrado por seno cuadrado 1 1 por 5 5 ese va a ser el registro entonces 3,1 luego 1 por 5 coseno de 5x menos porque va hacia arriba va a ser así ¿qué me está faltando ahí? tomar en cuenta estos signos de aquí ¿no? aquí sería menos sería el registro ¿qué? 3,2 entonces hay que tomar en cuenta los signos que no estaba tomando en cuenta ¿no? por ejemplo este de aquí es menos por menos que da más este que está aquí pues es 0 no importa tampoco es importante lo que es 0 y ya por último este por este menos porque va hacia arriba pero es 0 ahí estaría entonces ahora si la confactor hay que ponerla aquí en limpio ¿no? ponerla aquí en limpio entonces la primera da 125 el segundo da 0 0 el que sigue daba 0 también el otro daba ¿qué? menos 25 seno el otro daba más 25 seno ¿qué? ¿qué? el otro daba 5 y menos 5 coseno y el otro que da si menos 5 seno esto me da como pendiente no nos este bien eso a todos les dio eso bueno entonces esa que está ahí es la matriz cofactor para que sea adjunta tiene que estar traspuesta alguien recuerda que era traspuesta no si este de aquí vamos a ver fíjate miren 3 fila 2 columna 3 es 25 coseno debajo coseno este de aquí entonces que va a quedar 25 que coseno este de aquí ahí estaría la matriz cofactor de A hay que trasponerla alguien recuerda como trasponían la fila 1 se convierte en la columna 1 la fila 2 se convierte en la columna 2 la fila 3 se convierte en la columna 3 esa es la traspuesta de la cofactor y cuando la traspones la cofactor se le llama adjunta es la adjunta de A entonces para la inversa es 1 sobre determinante por la adjunta ahí saca la inversa ya tienen la adjunta vale sacar 1 sobre determinante falta sacar determinante de A lo que nos faltaría vamos a sacar determinante de A voy a sacar ese determinante que está ahí el de A vamos a sacar el determinante de A podemos usar el método de desarrollo si quieren pero va a ser mucho más rápido estamos en general porque tengo dos ceros en la columna 1 si uso el general tomaría esta columna y diría 1 por el determinante quito la fila la columna de esto de aquí luego seguiría como este es el registro 2 1 sería menos 0 por el determinante de 2 por 2 luego seguiría más este 0 que está aquí por el determinante de otra matriz así quedaría por método general como tengo dos ceros pues van a ser 0 lo de abajo solamente me quedaría el determinante de A va a ser 1 que multiplica a este determinante menos por menos más ¿cuánto es 5 por 25? menos porque va hacia arriba menos por menos más 25 por 5 puedo factorizar el 125 y aquí es igual seno cuadrado por coseno cuadrado entonces va a ser determinante de A va a ser 125 si me sale de Zarrot va a llegar a lo mismo tendría que usar repetir las primeras columnas y multiplicar esquineado va a llegar a lo mismo a 125 entonces la inversa de A sería 1 sobre 125 por la matriz adjunta que ya tuviste por eso de ahí esa sería la inversa tendrías que multiplicar esta fracción por cada registro ahorita por lo tanto vamos a dejarla de esa forma así separado no importa y luego el vector X dijimos que era que la inversa de A por B cuando despejamos quiere decir que sería eso que está ahí por B por la matriz B o el vector B esto que está aquí por el vector B 0025 hay que ser el producto de eso este que está ahí como es escalar este lo puedo dejar afuera como es escalar solamente me enfoco en hacer este producto de matrices ¿cómo se multiplicaban las matrices ¿se acuerdan? ¿cómo se las hacía? va a ser un producto de matrices es que lleva un álgebra lineal es la inversa nada más que un sobreterminante por la junta y ya para terminar la fórmula es esta X es igual a la inversa por B o sea la inversa que ya obtuvimos por el vector B ¿cómo se multiplicaban matrices? primero que nada si este es igual a este se puede hacer lo segundo es que te va a resultar esto de aquí te va a resultar una matriz de qué tamaño 3x1 si es 3x1 ¿cuántas filas tiene? ¿y columnas? una va a ser así entonces este sería el registro 1-1 2-1 y 3-1 te puede basar en eso para hacer los productos por ejemplo cuando es 1-1 tú dirías la fila 1 por la columna 1 ahí sería 125 por 0 va a ser 0 más 0 por 0 0 más 5 por 25 125 ahí está luego sigue 2-1 fila 2 columna 1 0 por 0 0 menos 25 menos 25 seno por 0 0 menos 25 coseno por 25 ¿cuánto es 5 por 25? ahí va a estar el registro 2-1 y para el último registro el 3-1 vas a decir tercer fila primer columna 0 por 0 0 más 25 coseno por 0 0 menos 5 por 25 125 seno de 5x ¿qué harías entonces? ¿qué harías? 125 menos 125 coseno menos 125 seno de 5x ah pero recuerden que ese fue el producto nada más ¿no? ¿había algo más aquí? ¿qué había? estaba eso ¿acuerdan? me quedó pendiente eso aquí va a estar entonces pero así ya pueden multiplicar el escalar por cada uno de ellos ¿qué va a quedar entonces? ya van a multiplicar esto por cada uno de ellos ¿no? y ahí estaría entonces el vector x ¿qué era el vector x? las derivadas de eso ¿no? ahí están las derivadas de las u pero yo ocupo las u no las derivadas ahí tengo la derivada de u1 que es 1 derivada de u2 que es menos coseno de 5x y derivada de u3 que es menos seno de 5x hay que empezar entonces a despejar los diferenciales y a integrar así hay que despejar todos los diferenciales para después integrarlos ya que despejas o las integras ambos lados de las ecuaciones la integral de 1 respecto a 1 es u1 integral de 1 ¿qué es? respecto a x x la c1 ya tengo la homogénea luego sigue la u2 que va a ser menos ¿cómo se integra el coseno de 5x? así no falta ya nada ahí completar el diferencial un quinto la u3 ¿a qué es igual la integral de seno? menos coseno y hay un signo menos afuera ¿no? menos por menos más coseno de 5x ¿qué faltaría ahí? el un quinto para completar el diferencial porque este es diferente que este este es diferente que ese ahí están las u ¿ok? hay que poner ahora así la solución la cual era c1 más c2 coseno de 5x c3 seno de 5x más u1 que es x más u2 por y2 recuerden que va también por las y más u3 por y3 vean cómo queda la solución ¿se puede simplificar eso o no? ¿se puede simplificar? ¿o qué dicen? ¿se puede simplificar eso o no? ¿se puede simplificar eso o no? solución que te da también condiciones quieren que también saquen las condiciones la quieren cada constante no quieren solamente que quede general, quieren cada constante pues la x va a valer 2pi aquí dice cuando la x vale 2pi ¿cuánto vale y? 2 menos c1 esto va a ser 2 menos c1 es igual a c1 más c2 coseno vale 2pi 5 por 2 10pi más c3 seno 5 por 2 10pi más 2pi entonces entonces aquí van 2pi 4 6 8 y 10pi ¿cuánto valen 10pi coseno? 1 2pi 2pi 4 6 8 y 10 ¿cuánto valen 10pi? c1 este se va a ir 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 va a quedar así va a quedar 2 menos c1 igual a c1 más c2 más 2pi ¿cuánto vale c2? c1 menos 10 veces la y de 2pi ¿cuánto vale y 2pi? 2 menos c1 esto va a ser menos 20 más 10 entonces ¿cuánto vale la c2? 11 c1 menos 20 esto va a quedar 2 menos c1 igual a c1 más 11 c1 menos 20 más 2pi pues 11 más 1 van a ser 12 c1 menos 20 más 2pi vamos a pasar este 12 negativo va a quedar menos 12 va a quedar 2 menos 13 c1 menos 20 más 2pi vamos a pasar el 2 restando y quedaría así ¿cuánto valdría c1 entonces? sería menos 22 más 2pi sobre menos 13 ¿cuánto da eso aproximadamente? menos 22 más 2pi ¿qué le da? ¿qué le da? eso valdría la c1 de ahí sacan la c2 y la c3 la c3 por ejemplo dice que es menos 3 veces la c1 es decir sería así sería así ese era c3 y la c2 y la y2pi ¿cuánto valdría la c2 entonces? justo dijimos vale 11 menos 20 puede sacar el aproximado o dejarlo así como quieran ustedes ¿no? sacan el aproximado ¿cuánto vale la c1? ya saben esto de aquí ahí estaría cada una de las constantes ¿ok? ya van a meter eso ahí y ya está la solución lo tienen aquí todo eso que está ahí ¿no? lo tienen la c1 todo lo demás ¿no? más la c2 más la c2 que va por el coseno de 5x más la c3 que va por el seno de 5x más la x es esto de aquí ahí está la solución eso que está ahí ¿no? obviamente si lo sacan pues va a ser mejor si sacan ahí pues unos aproximados ¿no? hasta aquí alguna pregunta obviamente aquí convendría más sacar aproximados ¿no? o sea no dejarlo así si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos ¿no?